¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. El alcalde de Linares en Funciones, Javier Perales, pasa a ser diputado provincial. La Comisión Ejecutiva del PSOE de Jaén aprobaba ayer la propuesta de las personas que se van a encargar de gestionar la diputación provincial durante los próximos cuatro años. El secretario general del PSOE de Jaén ha explicado que esta propuesta se ha elaborado desde el consenso tras mantener diez reuniones en los diez partidos judiciales. Una lista que, según ha detallado, se va a elevar a la Comisión Federal para que proceda a su aprobación. Por partidos judiciales, la propuesta incluye a Inés Arco Cervera de Alcalá La Real, Isabel Uceda y Juan La Torre de Andújar, Luis Miguel Carmona de Baeza, José Luis Ajea de Cazorla, Francisco Reyes, Paqui Medina y Pilar Parra por Jaén, a la espera de un cuarto nombre. María Dolores Ruiz por La Carolina, Javier Perales por Linares, Lourdes Martínez por Martos, Francisco Javier Lozano y José Luis Hidalgo por Úbeda y Ana Belén Rescalvo, Alguacil por Villacarrillo. Reyes recordó que el PSOE gobernará con mayoría absoluta la diputación después de que los socialistas volvieran a ganar las elecciones municipales en la provincia, lo que les va a permitir, ha dicho, gobernar con 15 de los 27 diputados que hay en total. El equipo que se ha propuesto está conformado por personas comprometidas y con mucha experiencia en el ámbito del municipalismo, según ha manifestado el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, donde nueve de los diputados son o han sido alcaldes. Además, Reyes ha recordado que se conjuga la experiencia con las novedades, ya que siete diputados lo fueron en el anterior mandato y otros siete son nuevos. En este sentido, puntualizó que queda por elegir un diputado correspondiente a la ciudad de Jaén y que este nombramiento queda pospuesto hasta después del 17 de junio, fecha en la que se construyen los ayuntamientos, por lo que habrá que esperar a ver en qué situación queda el Ayuntamiento de Jaén. La primera jornada de la PBAAU se ha desarrollado sin incidencias destacadas en el Campus Científico y Tecnológico de Linares, donde se presentan 697 estudiantes. Más de 3.500 estudiantes realizan sus pruebas de acceso a la universidad desde este martes y hasta el próximo jueves en las ocho sedes de la provincia. Las primeras horas se han desarrollado sin incidencias, tal y como han destacado desde las dos sedes del Campus Científico y Tecnológico de Linares. Pues se han iniciado con total normalidad, no hay ninguna incidencia que tengamos que comentar, los nervios tradicionales de todos los años, pero todo bien, sin problema. Los primeros alumnos han comenzado a llegar a las siete y media de la mañana, hora a la que se han abierto las puertas de las ocho sedes situadas en distintos puntos de la provincia de Jaén, todos ellos informados de las normas establecidas para poder entrar a hacer los exámenes. Pues bien, sin ninguna incidencia destacable, algún DNI que se ha olvidado, pero bueno, el vocal de centro confirma que el alumno es quien dice y luego aporta su DNI y ya está. Un tribunal único se encarga del desarrollo y evaluación de las pruebas y está formado por cerca de 250 personas en todas las sedes de la provincia, entre profesorado universitario y de bachillerato, que se encarga de las labores de vigilancia y corrección de exámenes, vocales de centro, miembros de la Comisión Coordinadora Universitaria y Personal de Administración y Servicios de la UJA. En Linares ha habido algunos que han causado baja a última hora por coincidirle con otra convocatoria. El tema de los dispositivos móviles electrónicos, ¿vale? No pueden tener acceso a ningún dispositivo móvil, para ello les recomendamos que los tengan apagados, que los tengan en sus mochilas, que tampoco tienen acceso a las mismas, y bueno, pues cualquier tema de reloj electrónico, tienen que tener despejados los pabellones, ¿vale? Para que nosotros podamos comprobar que no tienen ningún dispositivo también conectado, y por lo demás, pues nada más. El primer examen que han realizado es el de Lengua Castellana y Literatura II, a continuación Historia de España, y por último, Lengua Extranjera. Los tres son obligatorios para todas las ramas de bachillerato. Tenemos uno por aula, y luego en la aula grande hay otra persona más. Además, es que se han estado produciendo algunas bajas de última hora, debido a la convocatoria de las oposiciones secundarias, que han publicado en los tribunales, y hay personas que estaban en esta prueba como vocal corrector, y también han salido convocados en los tribunales de secundaria. Entonces, hoy, por ejemplo, pues hemos tenido también una baja que estamos ahora mismo tramitando. Mañana miércoles, a primera hora, los estudiantes tendrán que presentarse a la cuarta asignatura obligatoria que se puede elegir entre Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, y Matemáticas II. En cuanto a las dos sedes de Linares, están ubicadas en el edificio aulario del Campus Científico Tecnológico, donde los familiares esperaban nerviosos la salida de los estudiantes. Pues con muchos nervios, pero al final lo hemos sacado muy bien, y ahora pues nos toca historia y inglés, y ya terminamos por hoy. Llevamos ya mucho tiempo preparándonos, y más estas semanas de antes. Ya tenemos muchas ganas de veranos. Yo voy a hacer finanzas con tu vida. Tras los exámenes tendrán que elegir carrera, algunos lo tienen claro, y otros esperan conseguir la nota necesaria para acceder a la titulación deseada. Y aquí estamos con los nervios, que yo creo que a la par de ellos estamos los padres hoy derretidos, porque es la primera experiencia que tenemos con la selectividad. Y ya está, la espera han entrado al primer examen, y aquí estamos a la espera a ver qué tal. Venimos de Villacarrillo, porque Villacarrillo tiene sede aquí en Linares este año para hacer las pruebas. Bueno, también muy nerviosa, porque piden muchas notas, y son niños que están muy bien preparados, pero hay mucha, mucha, mucha competencia. Muchos nervios en casa, discusiones, llantos, a toda hora. Las calificaciones de la fase ordinaria se darán a conocer el próximo 22 de junio, día en el que se abrirá el plazo de preinscripción para solicitar cursar un grado en las universidades públicas andaluzas, que permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Ah, bueno, yo hablo por experiencia de mi hijo, que ya ellos están preparados realmente a lo que quieren hacer. Entonces, lo único que sí hemos estado comentando esta mañana en el desayuno, que hay mucha competencia, hay una nota excesivamente alta en algunas carreras. Pero bueno, ahí está el esfuerzo, que yo creo que al final pues tiene su recompensa. Que vivan cada minuto, que es una experiencia que van a vivir, que ahora viene lo mejor, que se lo van a pasar en grande, y van a disfrutar de esta experiencia. El agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Jaén, Luis Ojeda Martínez, ha presentado su trabajo fin de curso en un acto donde ha recibido de manos de la concejala de Policía Local en Funciones de Linares, Laura Cerezuela, el diploma acreditativo de su formación. El acto se celebraba en la incubadora de empresas del Campus Científico y Tecnológico de Linares. Así finalizaba la tercera edición del curso de capacitación de intendentes para los cuerpos de policías locales de Andalucía en la Escuela de Seguridad Pública. En este caso es para un intendente del Ayuntamiento de Jaén, que con este y el próximo curso que hagamos de oficiales, que también van a venir los alumnos de Jaén, se cerrará la escala de mando en ese ayuntamiento. En el nuestro vamos un poquito más atrás. Todavía nos faltan, por terminar, las fases de subinspectores y las de oficiales. Este curso es un curso, digamos, medio, que tiene 210 horas de trabajo. Se ha llevado a cabo en estos dos últimos meses. Y, bueno, pues ha tenido una fase presencial bastante exhaustiva con nuestro profesorado y también una parte de práctica y de tutoría que se ha llevado en el Ayuntamiento de Jaén. Tenemos que felicitar a este alumno nuestro, que también es profesor de la escuela, Luis Ojeda Martínez, por el gran trabajo que ha hecho, tanto en la exposición de hoy como en el resto del curso. No esperábamos menos, ya que es un hombre que está muy entregado a la docencia y muy entregado también a su trabajo. Desde la ESPLI se preparan ya nuevos cursos de capacitación de oficiales, así como para policías de nuevo ingreso y de subinspectores, una formación que se retomará después del verano. Tenemos tres plazas nuestras de oficiales que están a falta de hacer el curso de capacitación y tenemos también alumnos de la provincia de Córdoba, de tres ayuntamientos, también de Granada, los mismos de aquí de Jaén y también de nuestra provincia. Y este curso ya empezará una vez que pase el verano, que el profesorado lo dejamos un poco de descanso, empezará a finales de septiembre, es cuando está previsto que empiece. Y a continuación, que también esperemos que ya se haya iniciado la oposición para los policías locales de nuevo ingreso aquí en Linares, nos están esperando también los policías de nuevo ingreso de Jaén y vamos a tener una… Yo creo que la mayor promoción de policías de ingreso la prevemos para finales de año, que es de comienzo, que estará en torno a los 40 alumnos, tanto de aquí de Linares como de Jaén, como de otras provincias que sabéis que siempre nos piden cupo para poder entrar. Con lo cual, tenemos que organizar ahí también el de subinspectores, que esperemos que se haga también antes de que inicie el de ingreso, sin tener en cuenta también el resto del curso de perfeccionamiento policial, que vamos a ver si somos capaces en este año terminar lo que es el ciclo completo formativo para los pilotos de dron en situaciones de emergencia de dron y el último que nos queda, que es el de controlador aéreo, el que controla el espacio, el que controla qué tipo de emergencia desde la distancia, que ese ya es el último que nos queda que realizar este año. La avenida del ajedrez de Linares cuenta ya con nueva señalización. Se trata de nuevos semáforos que mejoran la seguridad en la zona. La concejala en funciones de infraestructuras y servicios del Ayuntamiento de Linares, Laura Cerezuela, ha recordado que esta señalización era necesaria, dado que tras la instalación del supermercado Mercadona, el tráfico de personas en la avenida del ajedrez es muy grande. Se puede contemplar que ya son semáforos de nueva generación, quiere decir que tienen una inclinación, no son los típicos semáforos verticales que hay en el resto de la ciudad, tanto para que en la subida como en la bajada no haya repercusión del sol y se puedan ver perfectamente los semáforos. Tienen su botón para los peatones, para que puedan cruzar entendíamos que con esa ampliación que se había hecho hacia esa zona con Mercadona por una cuestión de seguridad, era necesario, se habló con la empresa y nos han mostrado su total disponibilidad y disposición a la incorporación de estos semáforos. Por otra parte, a una semana del cambio de gobierno en el consistorio linarense, la edil del Área de Obras e Infraestructuras ha solicitado una reunión con auxiliadora del Olmo, al objeto de informarla sobre los proyectos que hay en marcha. Además, se ha puesto a disposición de los concejales que a partir del sábado se ocuparán de las áreas que ha ostentado hasta ahora en el Ayuntamiento de Linares. Solicitarle que por responsabilidad con la ciudad se lleven a cabo, porque tiene tanto los proyectos ya finalizados como el presupuesto, o las subvenciones ya solicitadas, y únicamente ponerlos en marcha. Estamos hablando de la ampliación del Parque de Calistenia, el arreglo del acerado de la ermita, que en su día ese dinero se derivó a otra cosa del Área de Servicios Públicos y hemos vuelto a solicitar esa subvención, porque creemos que es una intervención más que necesaria. Queda pendiente la reforma de uno de los aseos y vestuarios del Polideportivo del Mariano de la Paz, y el drenaje de la pista de tenis, porque cuando llueve tiene un pequeño problema y la última pista siempre se queda encharcada, y es una intervención menor dentro de lo que ya ha costado en su día la pista, la hemos dejado también en curso. Una renovación en la dependencia de Arrayanes de Tirso de Molina, la adecuación del acerado de la calle Tetuán y calle Galatrava, que es la única parte que queda de la calle Tetuán sin terminar, para ya dejarlo integrado junto con la calle Los Riscos, que va dentro de la zona de bajas emisiones. Entendíamos que era necesario terminar ese tramo para ponernos en marcha con la zona de bajas emisiones. Cerezuela asegura que está dispuesta a hacer un traspaso de poderes al equipo de gobierno entrante, ya que hay proyectos, ha dicho, que deben avanzar desde el punto en el que están en este momento. Le he solicitado una reunión a AUSI, yo me he puesto a su total disposición, le he trasladado que los concejales que vayan a llevar en las distintas áreas que yo he llevado, saben dónde estoy, yo no tengo problema ninguno en hacer un traspaso de poderes como a mí me hubiese gustado porque son áreas muy complejas, es mucho trabajo lo que tienen detrás y lo que entendemos que por responsabilidad con la ciudad hay que hacer ese traspaso, explicar por dónde van los proyectos. Como bien ha dicho Atamás, por ejemplo, las plazas de Subispector, que están en espera de que se publiquen las bases, es algo que no hubiese gustado hacer, pero por tiempo ya no ha sido posible. Entendemos que son cosas en las que se debería de funcionar. Hay camión de bomberos, ya está el pliego también de prescripciones únicamente para sacar la licitación, en fin, estamos hablando de unos proyectos con un importe económico considerable y con una repercusión muy importante para la ciudad de Linares y que esperemos que se terminen llevando a buen puerto. La Hermandad de la Resurrección celebra Cabildo de Elecciones el próximo 18 de junio. La celebración de este Cabildo será la culminación de un proceso que comenzaba con la convocatoria por parte de la Junta de Gobierno el pasado día 16 de abril. Durante todo el proceso se ha seguido de forma rigurosa lo establecido en la normativa diocesana y los propios estatutos de la Hermandad, habiendo informado de todo el proceso electoral a los hermanos de pleno derecho que forman parte del censo electoral. Concurre a este Cabildo de Elecciones una única candidatura conformada por Francisco Javier Teba López como hermano mayor, Francisco José Domínguez Rodríguez como teniente de hermano mayor y Luis Javier Contreras, la Torre. Podrán participar en el Cabildo de Elecciones del próximo 18 de junio que tendrá lugar durante una sesión abierta en la Casa de Hermandad de 10 a 14 horas aquellos hermanos que sean mayores de 18 años. Estén al corriente del pago de las cuotas a 31 de diciembre de 2022. Tengan un año de antigüedad en la corporación y no hayan sido sancionados o se encuentren inhabilitados. El alcalde de Linares, Javier Perales y la concejala de Deportes, Isabel Bausán, ambos en funciones, han mantenido una reunión con las distintas peñas del Linares Deportivo para informar a la afición del avance del proyecto de remodelación del estadio. El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuarta prueba de circuito de veteranos Molino de las Torres en la ciudad de Linares. El torneo se desarrolló en las instalaciones del Parque Deportivo La Garza y en Padel Linares. En la categoría femenina, más 35, las ganadoras fueron Lourdes María Torres y María Martínez, quienes demostraron su talento en la competición. Mientras tanto, en la categoría más 40, los campeones fueron Antonio Martínez y José Antonio Ruiz. En la categoría más 45, Jesús Gil y Antonio Fernández se alzaron con la victoria en la competición masculina, mientras que en la categoría femenina, las ganadoras fueron Delfi Guerrero y Begoña Rodríguez. Por otro lado, Fermín Novillo y Blas Serrano Gámez se coronaron campeones en el cuadro masculino más 50, mientras que Paloma Lozano y Susana Carrasco se llevaron el título en la categoría femenina. En la categoría más 55 masculina, los ganadores fueron Manuel Alba y Juan de Dios Jiménez. Y en la categoría femenina, Belén Martín y Rosa Gallego se hicieron con la victoria. Finalmente, en la liguilla masculina más 60, el triunfo fue para Carlos Muñoz y José María Santos. Para mañana miércoles, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos o destejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en descenso en el Valle del Guadalquivir y sin cambios en el resto. Máximas en ascenso. Los vientos serán flojos, con predominio de la componente norte. En Linares, las temperaturas van a oscilar entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima. Es todo en este martes 13 de junio. Volvemos mañana con más actualidad. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!